Un varón en estado de ebriedad mordió y le arrancó el labio a su pareja en plena vía pública. En inmediaciones de la calle Sempertegui y calle C, del cual se puede establecer que una víctima de 25 años de edad ha sido agredida por su concubino de 28 años de edad. Esto se ha suscitado a razón de que ambos estaban compartiendo con familiares en el interior de un local. Posterior a eso, en horas de la tarde, el concubino empieza a agredirle verbalmente a la víctima. Es así que le toma del cuello y le saca a la calle. Y al pretenderle darle un beso, el mismo, que es lo que hace, le muerde de los labios. Y esto, bueno, hasta llegar a la esquina de dicha cuadra, no le suelta. Es ahí que ambos caen al suelo y posteriormente la víctima es socorrido por vecinos del lugar. Intervienen funcionarios policiales y le trasladan a un centro médico para que pueda ser atendida la misma. Y posteriormente se le aprende al sindicado de manera flagrante. Toda vez que la víctima a la fecha cuenta con 12 días de impedimento, estamos a la espera de la audiencia de situación jurídica. La mujer de 25 años tiene 12 días de impedimento y señaló que no sería la primera vez que este sujeto la agrede. ¡Gracias!